hola chicas bienvenidos una vez más aquí a su canal en esta ocasión les traigo un diseño baby boomer para esta navidad espero que les guste y vamos a pasar a recrear a crear este diseño vamos a empezar con un pincel número 10 para aquellas chicas que me pregunta uso el número 10 vamos a agarrar lo que viene siendo una perla de una tonalidad rosa como rosa palo se podría decir y lo vamos a aplicar del área de cutícula y lo vamos a difuminar hacia el área de punta limpiando nuestros áreas de cutícula por si nos llegamos a pasar vamos a agarrar otra perla y la vamos a poner en área de peralte de igual manera la vamos a difuminar hacia punta suavemente así como pueden ver ahí después vamos a agarrar otra perlita un poco más pequeña un poco más mojada también y la vamos a poner en área de cutícula para así tapar lo que viene siendo el borde este que me había quedado aquí como pueden ver ahí aprovechando este vídeo quiero decirles a aquellas personas que me preguntan en cada vídeo con qué es con lo que yo pego mis piedritas yo aquí mis piedritas yo aquí mis vídeos como todas ya saben o la mayoría ya saben esto es para aquellas personas que no sepan yo mis piedritas yo mis piedritas las pego con la misma pegosidad de gel cuando yo hago mis vídeos hago eso pero yo cuando se las pongo una clienta yo las pego con resina esto es para aquellas personas que me preguntan cada vez que subo un vídeo que si con qué es con lo que yo pego que si no las pego con resina en mis vídeos las pego con la misma adherencia de la pegosidad del gel y a mis clientas se las pego con resina que es lo más recomendable bueno prosiguiendo el vídeo las uñas van a ser de todas de esta tonalidad iguales así como va a quedar esta van a quedar todas bueno chicas como pueden ver ahí vamos a poner lo que viene siendo de nuevo la mezcla en un rosita muy tenue en área de peralte lo voy a poner esta vez voy a esparcir así los lados y voy a difuminar hacia la punta así ligeramente de orilla a orilla y hasta la punta quitando excedentes que nos puedan llegar a quedar y aplanando en el área de este de peralte para ir sellando lo que viene siendo nuestro acrílico vamos a difuminar vamos a agarrar lo que viene siendo otra perlita un poquito más pequeña y un poquito más húmeda y lo vamos a aplicar junto al área de cutícula sin tocar piel vamos a difuminar de igual manera hacia punta espero se note bien recuerden que si nos pasamos de la cutícula con el mismo pincel lo humedecemos y limpiamos el área de cutícula hay una persona que me dijo que me acercaba mucho a la cutícula pero la verdad me acerco lo mínimo me trato de no acercar solamente lo que es y listo bueno vamos a poner otra perla de color blanco esa la vamos a poner en punta difuminandola hacia cutícula ligeramente toquecitos y vamos a agarrar otra de color rosa y lo vamos a poner en área de punta de igual manera esto es para crear el efecto baby boomer así como pueden ir viendo ahí bueno una vez que ya se ha aplicado así lo que viene siendo el acrílico ahora vamos a esperar a que seque limo pulo y vuelvo con ustedes bueno chicas ya una vez limado y pulido vamos a hacer una tercera dimensión que va a ser una nochebuena o algo así y le vamos a poner la primer perla aquí después vamos a poner otra segunda perla casi debajo y por último una perla al otro extremo ahí bueno ahora lo que vamos a hacer es abrirla a la mitad como un gajito y aplanarla a 45 después de eso vamos a jalar del puro centro lo más suave que se pueda tratando de hacer como una hoja lo mismo vamos a hacer con esta vamos a abrirla hacia el centro y lo aplanamos a 45 hacia los lados y después jalamos suavemente de igual manera vamos a hacer con esta abrimos y lo abrimos a 45 hacia los lados y después jalamos levemente así como pueden ver ahí ahora vamos a poner lo que viene siendo una perlita de acrílico color verde el que ustedes tengan en el puro centro de nuestra florecita a continuación vamos a hacer lo que viene siendo unos pétalos en color blanco alrededor de esta florecita ok unos pequeños unos pequeños unos más grandes así como pueden ir viendo ahí ahora alrededor de los pétalitos voy a poner algunos puntitos osea algunas gotitas de acrílico blanco nada más para que un contraste mejorcito Así como están viendo ahí Y luego hecho finish gel Y les enseño el resultado Y pues bueno mis chicas Ese es el resultado de las uñas que les traigo hoy Para esta temporada de navidad Espero les haya gustado La recreen lo que les guste Tomen lo que les guste Lo que se les haga bonito Lo demás pues no Y pues así es como quedaron las uñas Baby boomer para esta navidad Espero les haya gustado nuevamente Suscríbanse al canal, comenten Den like, compartan el video Y pues sin nada más que decir Recuerden vivir para Crear y soñar Ay disculpen Bueno nos vemos en otro próximo video Para la próxima me acuerdo del dicho Y se los digo Se despiden amigos Y que Dios me las bendiga Bye 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 ¡Gracias!